Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo con un vídeo distinto para probar cositas nuevas, que sé yo que os gusta también este tipo de vídeos. Aunque bueno, no son los más vistos, también lo digo. Pero bueno, no quiero demorarme mucho más porque estos vídeos se hacen largos. Y nada, vengo a probar cositas de maquillaje que tengo nuevas con vosotros, tanto de Physician Formula, de W7, de Technic, de NYX, en fin. Cositas varias que aún no había traído por aquí y que he comprado nuevas recientemente. Así que si tenéis interés en conocer qué productos vengo a traeros y cómo he hecho y realizado este maquillaje que veis en cámara, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Una vez hecho acercamiento, tengo el rostro preparado, ¿vale? Como veis lo tengo recién hidratado, ya tengo mi rutina hecha. Así que vamos a comenzar y lo vamos a hacer por la base de maquillaje. Vamos a estar usando la Pro Finish, la Serum Foundation de Technic, ¿vale? Que es esta. Me la cogí en un tono, para mi entender, clarito porque es el Ivory. Pero cuando me llegó y la vi aquí en el envase, no sé yo qué tan clarito va a ser, ¿vale? La veo algo oscurita, así que la voy a abrir, ¿vale? La tengo sellada, como podéis comprobar, así que voy a quitarle el sello. Y vamos a ver cuál es su textura y todo, qué tal funciona la piel, etc. ¿Vale? Vale, aquí está. Es en formato pan, como podéis ver. Y bueno, ya la he movida anteriormente, pero la vamos a volver a mover por si acaso. Y la voy a poner con esponjita, porque es mi forma favorita de aplicar las bases de maquillaje. Bueno, pues nada, vamos a poner una cantidad... ¡Uy! Es súper ligera. ¡Madre mía! ¿Vale? Ahí la podéis ver. Yo creo que de tono, quizá para ahora mismo, sí. Pero para invierno profundo, creo que no. Así que nada, voy a cogerla con esponja, ya os digo. Y vamos al lío. Bueno, de tono ahora mismo parece que bien. Bueno, como podéis ver, esto es una capa de base, ¿vale? La noto muy ligera en la piel, como si no llevase absolutamente nada. Noto una cobertura ligera. Ahora voy a poner un poquito más en las zonas, como por aquí, por ejemplo, que tengo más imperfecciones, para ver si podemos elevar un poquito la cobertura en esas zonas y ver si podemos cubrir algo más. Pero el acabado en la piel me gusta. Es como una segunda piel. Deja la tez bastante luminosa, como podéis comprobar. Y bueno, en un principio, pues, el tono bastante bien. Voy a poner una segunda capa, un poquito más, para ver si podemos modular esta zona. Vale, una dosificación, voy a poner nada más, un pan. Y la vamos a poner sobre todo en las zonas que queremos más cobertura, como por ejemplo, en las mejillas. Vale, esto sería una segunda capa y no, no admite modulación. Como podéis ver, sigo viendo perfectamente las imperfecciones por aquí, también un poquito por aquí. Así que, no, es una textura, o sea, una capa, cobertura ligera, bastante ligera. Pero bueno, está bastante bien. La verdad es que el acabado de la piel, de momento, me gusta. Supongo que tendré que sellar, porque es demasiado luminosa para mi gusto. Pero vamos a dejar que se asiente, mientras ponemos el corrector. Como corrector, vamos a estar usando el Can't Stop, Won't Stop, de NYX. Ya hace tiempo que salió, pero yo no lo había adquirido, así que quiero probarlo. Estaba rebajado, así que lo me hice con él. Y concretamente, es el tono Light Ivory. Vale, voy a abrir el envase y vemos qué tal. Porque está totalmente sellado. De este corrector hablaba muy bien. Así que veremos a ver qué tal. Vale, este de aquí. Y de tono yo creo que me va a quedar ahora mismo un poquito claro. Pero bueno. Este es el aplicador. Vale, vamos a poner un poquito por aquí. Bastante claro. Y otro poquito por aquí. Y de momento no voy a poner más, porque no sé qué tal va a ser la cobertura. Pues no ha costado absolutamente nada integrarlo. Es un acabado, yo diría que semi-mate. Porque bueno, no es hidratante, como podéis comprobar. Es un poquito semi-mate. Tiene una cobertura ligera a media, diría yo. Y bueno, pues vamos a ver qué tal transcurre con el paso del tiempo. Creo que el tono me va bien. Y de cara al invierno lo voy a poder utilizar sin ningún tipo de problema. Así que, pues nada. Lo vamos a dejar ahí. Todavía no voy a sellar para ver qué tanto se mete en la arruguita, en las líneas finas de por aquí del inicio. Y nada, pues de momento así va la cosa. Vamos a pasar a los polvos, ¿vale? A poner el bronceador, colorete, iluminador. ¿Vale? Y lo vamos a hacer con esta paletita, que es de Physician Formula. Y es concretamente la de Created Heats. ¿Vale? Tiene dos bronceadores, un colorete y un iluminador. Son estas de aquí. Como veis, tiene todavía el precinto. No le he quitado todavía el plastiquito. Así que vamos a ello. Y a mí Physician Formula es una marca que me gusta bastante. Vale, aquí tenéis ya los colores. Y tenemos un bronceador más clarito y uno más oscuro. Nos vamos a ir primero por el clarito, que es el de abajo. Y luego, pues si vemos que no, cogemos un poquito de lo oscuro a ver qué tal se trabaja. Lo voy a estar haciendo con una brochita bastante gruesa, amplia, que es como a mí me gusta. Y ya os digo, voy a coger el clarito, que concretamente es el bronceador normal. El de Light se supone que es el de arriba. Se supone que este es el Light Bronzer y es más oscuro. Y este es el bronzer a seca y es más clarito. Así que bueno, voy a coger el bronzer, ¿vale? Como podéis ver, esto es una capa del bronceador más clarito. Y bueno, el polvo es súper fino, me encanta, es súper fácil de difuminar. Vamos a probar con un pelín del oscuro o el Light Bronzer, ¿vale? Voy a coger, nada, un pelín. En cuanto al tono, lo veo, tanto uno como el otro, bastante neutral. No veo que sean demasiado cálidos, pero tampoco demasiado fríos. Así que yo los veo bastante neutros, tanto uno como el otro. Y dejan un acabado muy bonito, bastante integrado en la piel. Se difuminan solos, así que el polvo lo veo bastante de buena calidad. Y nada, vamos a proseguir con el colorete, que como veis es un tono coralito, ¿vale? No llega a ser rojizo ni tampoco muy rosa. Yo lo diría así, un tono tierra más bien. Y vamos a ver qué tal. Coge bastante producto, como podéis ver. Pero bueno, a ver si se difumina bien. Voy a descargar un poquito la brocha. Con lo que he cogido en la brocha, me ha dado para ambas mejillas. Y bueno, deja un acabado muy bonito, muy natural. Yo diría, ya os digo, que es un tono así tierra. No llega a ser muy rosado, ni tampoco rojizo. Y bueno, pues se difumina súper bien. Deja un aspecto muy natural en la piel. Y para ahora, para otoño, es un tono precioso. Vamos a seguir con el iluminador. Y como ya habéis podido ver, es un tono champán, diría yo. Con destellitos dorados. Como veis, es un tono champán. Con partículitas doraditas. Sí que tiene partículas, ¿vale? Muy muy finitas, eso sí. Pero sí que las tiene. Y bueno, si te acercas mucho el espejo al rostro, sí que se ven. Pero nadie va a ir mirándote ahí súper de cerca. Así que a mí en principio no me molestan. Me voy a poner un bálsamo mientras hacemos los ojos, ¿vale? Para hidratar y preparar los labios. Que se me había pasado ponerlo antes de empezar con la base de maquillaje. Y vamos a estar... Bueno, tengo dos. Tengo este, que es el Hot Shot de W7. Y también tengo el del Dr. Pau Pau. Este que es un bálsamo multiuso. Lo podemos utilizar también para la zona de la nariz, los codos, etc. Pero yo voy a empezar a usar este, que es el de W7. Que tengo muchas ganas de probarlo. A ver qué tan picosito es. Y es la primera vez que lo voy a utilizar. Así que vamos a ver. Es el Hot Shot. Creo que ya lo conocéis todos. Es algo así como picante. Es decir, hace efecto plumping. Hace poner más gorditos los labios. Así que, bueno, pues vamos a ver qué tan picante es. Es súper ligero. A la hora de aplicarlo es muy ligerito. Tiene un aroma así como dulce. Y oye, el color es precioso, ¿eh? Así rosadito. Y bueno, de momento noto los labios un poquito fresquitos. No noto demasiado picor. Al menos por el momento. Pero vamos a esperar mientras hacemos los ojos, ¿vale? Así que después os cuento. Ya está empezando un poquito el picorcillo a empezar a querer salir y florecer en los labios. Pero bueno, luego os cuento más detenidamente cuando ya retiremos lo que es sobre, ¿vale? Mientras tanto, vamos a continuar con los ojos. Y voy a poner una sombra de base en stick. Que va a ser esta nueva de Essence. Concretamente, las de larga duración son las Blend and Line. ¿Vale? De Essence. Y bueno, estas son de las que tenemos que sacarle punta. No son retráctiles. Concretamente yo me las he cogido en el tono... A ver. En el tono... A ver si lo veo por aquí. Creo que estaba por aquí. 03 Feeling Leafy. ¿Vale? Es un tono verde militar. De toda la vida. Y ya os digo, voy a poner un poquito aquí. Y luego vamos a difuminar... Los bordes. ¿Vale? Vamos a hacer un look sencillo y bastante natural. El tono es precioso. He dado dos capas, ¿vale? He puesto una en este ojo. La he difuminado. Otra en este. La he difuminado. Y así. Por si acaso se secaban y no me permitía difuminar. Y tengo que reconocer que se difumina extraordinariamente fácil. Así que nada. Me ha permitido trabajarlo súper bien. Ya os digo, el color es clarito. Pero muy bonito. Es un tono verde militar. Con destellitos en dorado. Y la verdad es que es muy bonito. Para completar un poquito el look voy a poner una sombra o un pigmento, mejor dicho, de la paleta de Corazona con M de Miriam. Como os decía, para completar un poquito el look de ojos voy a estar aplicando una sombrita de esta paleta de con M de Miriam por Corazona, que es la All I Want. Ahora que llega esta temporada, que ya nos gustan los destellitos más. Y voy a poner concretamente la del centro, ¿vale? La verdecita. Que es la Crocs. ¿Vale? O Crocs. Lo voy a poner con el dedo. Es ese tono tan bonito. Entre amarillo y verde. Duocromo. Preciosa estas sombras también. Y la voy a poner sobre todo incidiendo en el centro. ¿Veis esos destellos? Es preciosa esta sombra. Es la que más uso. Fijaos. Una pasada. Una pasada. Precioso. Y nada, voy a difuminar un poquito con el mismo pincel que hemos aplicado la sombra anterior. Y voy a pasar al delineador. Como delineador voy a estar aplicando el Liquid Eyeliner de W7, que es el Eyes That It Knows. Este de aquí. Que me vino en una Primor Box. Y lo voy a estar probando con vosotros. A ver qué tal. Es en el tono Black is Black. O sea, sí. Negro, negrísimo. Y vamos a ver qué tal. Es de los típicos que llevan su pincelito. A ver. Este de aquí, ¿vale? Vamos a ver qué tal la mina y todo eso. Y parece ser de fieltro, ¿vale? Bastante pequeñito, preciso. Así que nada, vamos a ello. Voy a hacer un ojo y el otro si acaso lo hacemos fuera de cámara. Vale, voy a hacer el otro fuera de cámara. Y bueno, os digo, es bastante fácil, pero claro, al tener la mina tan cortita, como que sí que te deja precisión. Pero bueno, es que al mantener la mano ahí en tensión, yo no lo llevo nada bien. Prefiero hacerlo fuera de cámara, la verdad. Pero yo tengo que reconocer que ha sido bastante fácil. Es súper negro. Y nada, pues ahora os cuento más cuando termine este ojo, ¿vale? Vale, os adelanto que me he hecho un poquito las cejas. Os dejaré los productos que no estéis viendo en cámara en la caja de información, ¿vale? También me he puesto un poquito de lápiz negro, tanto en la línea inferior como en la superior de agua. Y bueno, como veis, este creo que me ha salido un poquito mejor que este. Pero bueno, ha sido bastante fácil el hacer la línea. Es bastante preciso al tener la mina cortita. Es súper negro. De momento no noto que se vaya por las líneas y las distintas arruguitas. Y en principio me gusta, ¿vale? Así que bueno, como veis, un look muy sencillo, con dos sombritas, un delineado. Y vamos a pasar a la máscara de pestañas que voy a estar aplicando y probando la Lash Sensational Full Fan Effect en el tono Very Black, en el tono negro de Maybelline. Esta me vino también en una cajita de Primor Box, así que la vamos a probar y a ver qué tal. He de reconocer que ya la he abierto para ver su gupillón y es un gupillón de pelito, de los que a mí me gustan. Miento. Ya no la recordaba. Es de silicona, así que no me acordaba ya. Es tipo cucharita, como podéis ver. Y bueno, los cepillos de silicona a mis pestañas normalmente no les gusta demasiado. Pero bueno, vamos a poner una capita en este ojo para ver qué tal. Y la voy a poner primero de esta manera y luego la giraré para darle en este sentido, ¿vale? Obviad que me he manchado, yo es que si no me mancho no soy yo. Esto sería una capita en este ojo, aquí no llevo nada. Y bueno, oye, para no gustarme este tipo de cepillitos de silicona, ni tan mal. La ha peinado súper bien, le ha dado un poquito de amplitud, ha abierto bastante la mirada. Y oye, le ha dado un poquito de largura, así que en principio bastante bien. No noto líquida la fórmula, imagino que como ya la abrí hace 3 o 4 días, pues se ha secado un poquito. Y nada, voy a dar una segunda capa a ver qué tal. Vale, ahí estaría el resultado con la segunda capa. Recordad que en este no llevo nada, ¿vale? Noto quizás que con dos capas ahora, por el momento, la pelmaza un poquito. No sé, al inicio como que me ha costado y he tenido que insistir bastante a la hora de eso, de separar un poquito las pestañas. Pero no me disgusta. Creo que le da bastante longitud, que la teja bastante voluminosa, es decir, como abierta, así como efecto panorámico, por así decirlo. Y bueno, de momento no me disgusta. A ver conforme la siga probando y tal, qué tal funciona. Y ya os contaré próximamente, ¿vale? Voy a terminar de aplicar la máscara en este ojo y finalizamos con los labios, que tampoco es nuevo. Así que también lo terminaré fuera de cámara, pero os enseñaré a la vuelta qué tal ha quedado el maquillaje. Y os contaré qué productos son los que más me han gustado y los que menos. Pues este sería el resultado de los ojos. Oye, ni tan mal. Me encanta el resultado, la verdad. Voy a ver las arruguitas, qué tal, si el corrector se ha metido. Pues sí, como podéis ver ahí, un poquito. Pero nada, un poquito. Así que voy a retirar estos pliegues que se han hecho del corrector y en principio no lo voy a sellar, porque me lo noto bastante confortable y no noto que haga falta sellar. No voy a sellar absolutamente nada. Os diría que ni siquiera la base la voy a sellar, porque veo que la piel está en perfectas condiciones. No la noto para nada húmeda, ni tampoco la noto excesivamente luminosa. Así que al final, perfecto. Así que nada, voy a quitar los plieguecitos que se han podido quedar. Y vamos a proseguir con los labios. Vale, ahí estaría. Me voy a retirar el bálsamo, que tengo que decir que pica, pero no es un picor inaguantable, ni un picor extremadamente fuerte, nada que ver. Se puede soportar perfectamente. Sí que repulpa lo que vienen siendo los labios. Ahí podéis ver que sí que los noto un poquito más grueses, no en exceso tampoco. Pero, a ver, he probado el de Too Faced y ese es bastante más potente que este, que el Hot Shot. Así que el de Too Faced es mucho más picante, es más extremo, diría yo, que este. Voy a retirar lo que sobra. Vale, ahí estaría. Tengo que reconocer que deja unos labios muy bonitos por sí solo, así que a mí no me importaría dejármelo como un gloss al uso. Y deja unos labios muy bonitos. Como podéis ver, sí que se ha traído la sangre al exterior y sí que me los noto más voluminosos en cuanto a las comisuras se refieren. Así que me los noto hidratados, así que repara bastante bien y prepara el labio para poner posteriormente el labial. Incluso si lo queremos utilizar por sí solo, lo podemos usar y listo. Y dicho esto, voy a pasar a ponerme el labial, que para mí no es una novedad. Creo que vosotros no lo habíais visto anteriormente, solo me lo he puesto en una ocasión, creo, por aquí por cámara. Es este, que es súper otoñal, en un tono marrón chocolate, marrón oscuro. Es de los Unlimited Double Touch de Kiko Cosmetics. Y nada, me voy a poner el labial y vuelvo con todo el maquillaje al completo y más de lejito. ¡Tachán! Este sería el resultado del maquillaje totalmente terminado. Lo único que he hecho fuera de cámara, antes de volver, después de ponerme el labial, ha sido poner el iluminador un poquito en el lagrimal, el mismo iluminador que hemos puesto en el rostro. Este ha sido el resultado, como veis, me ha encantado. La verdad es que ha quedado un look bastante otoñal, en tonos así verdes, los ojos, un delineado marcado y los labios bastante potentes en marrones oscuros. Y la piel ha quedado preciosa, me encanta. La verdad es que me ha gustado mucho el resultado final. ¿Qué más me ha gustado de todo? Pues a ver, todo tiene su cosa, ¿vale? La base de maquillaje me ha parecido que es súper ligera, que no notas que lleve absolutamente nada. No la he tenido ni que sellar, así que la llevo tal cual habéis podido ver en el vídeo aplicándola. No la he sellado, de momento creo que me está bastante bien. Si notáis algún corte es posiblemente del bronceador. Así que, bueno, quizá para invierno profundo no la pueda usar porque me quede un pelín oscura, pero, bueno, intentaré usarla lo máximo posible ahora que puedo, que me queda bastante bien de tono. Y lo dicho, tiene una cobertura muy ligera, se ve absolutamente, si tenéis imperfecciones y os gusta ese acabado, pues sí que se ven, es decir, se ve tu piel por debajo, es algo traslúcida, diría yo. No da esa cobertura total o media cobertura. Si tenéis muchas imperfecciones y lo que queréis es cubrir la piel, esta no es vuestra base. Así que, pero bueno, a mí el resultado final me ha gustado bastante y de momento, guay. En cuanto al corrector, tampoco lo he tenido que sellar y sí que se meten las ruguitas, pero eso lo hacen todos los correctores. Luego, si la retira y sigue metiéndose en las finas líneas, ahí ya sí tenemos un problema. Pero si se comporta tal cual, simplemente metiéndose una sola vez, si lo retiramos y sigue su curso normal, es buena opción. En este caso, pues me ha gustado porque no me reseca para nada la zona, al menos de momento. La noto todavía bastante elástica. Ya os digo, no la he sellado, no me ha hecho falta, así que creo que tiene un acabado semi-mate, porque no llega a ser mate al completo. Yo no noto que sea mate y reseque, pero tampoco es hidratante. Así que, bueno, pues según el acabado yo lo veo así. Y el tono me va clavado. Me gusta mucho cómo me ha quedado, porque no me ha blanqueado la zona ni nada. Me ha iluminado un poco. Y bueno, pues tal cual. Y nada, el acabado, ya os digo, me gusta bastante. Y de momento, pues lo seguiremos probando a ver qué tal. Más cositas. Vamos con la paletita de rostro. Me encanta. Quizá el iluminador sea lo que menos me gusta por el tema de la partícula, pero por lo demás, creo que el polvo es de acabado mate. Quizá, sí, son de acabado mate, tanto los bronceadores como el colorete. ¿Vale? Y bueno, pues dejan la piel muy bonita. Aparte, el iluminador, ya veis que es muy finito, pero sí que tiene una partícula no evidente, porque no la vemos a simple vista. Pero si nos fijamos bastante, tiene una partícula muy finita. Así que quizá el iluminador sea lo que menos me ha gustado, pero en sí la paleta creo que está súper bien, porque el polvo es de muy buena calidad, súper fino. Se difumina muy fácilmente. Los tonos creo que van genial. Ya os digo, los bronceadores no son cálidos. Al menos a mí no me lo parece. Para pieles claritas está súper bien. Quizá para pieles más oscuras no las recomiendo, porque los bronceadores sí quedarían cortos. Pero me encanta. La verdad es que todo un acierto la paleta. Más cositas. Vamos por los ojos. Y en principio de ojos tengo que hablaros pues tanto de las sombras, que me ha parecido preciosa, me ha gustado mucho. Y bueno, los otros tonos que hay son más como tirando marroncitos. Y bueno, pues yo quería cogerme uno diferente porque siempre me cojo tonos así tipo amarronados. Y así en verde pues creo que dándole protagonismo digamos a lo que es la sombra principal queda precioso. Me gusta mucho y ya os digo, se trabaja muy bien porque es cremosito, pero te deja difuminar, no se deshace al aplicarlo. Y una vez que lo has difuminado, eso sí, hay que ser rápidos digamos, porque como se fije ahí se queda. De hecho voy a hacer el swatch para que veáis. Ese es el tono. Como veis es un verde con destellitos, yo diría que así como doraditos. Y es un tono que por sí solo ya lo podemos dejar y hacer el delineado. Y para el día a día tenemos un look bastante natural y bonito. Así que bueno, pues ahí quedaría y ya os digo, ahí se fija y ahí se queda. Así que me gusta, lo único que no me gusta del stick es que hay que sacarle punta y es plástico. O sea que va a ser durito de sacar. Pero bueno, no pasa nada. Sería la pega que le pongo. Luego tenemos la máscara de pestañas y el delineador. El delineador, el pincelito sería lo que me chirría un poco, porque yo estoy acostumbrada a pinceles de fieltro, pero más grandes. Creo que al ser tan pequeño sí que es cierto que no está esa precisión que necesitamos, pero no sé, no me termina de convencer. Creo que le tengo que seguir dando uso y practicar, digamos, un poquito más con él, porque bueno, si tienes la mano en tensión, estamos ahí, ahí que no sabemos. Pero en cuanto a negro, es súper negro, es acabado mate, o sea que por esa cosa, la verdad es que por ese sentido me gusta. Pero bueno, ya conforme lo vaya usando ya veré si me hago totalmente con él o no. Porque claro, ahora estoy más acostumbrada a los tipos rotuladores, no tanto a los plumones, pero bueno. Y la máscara de pestañas me ha sorprendido para bien, porque por su gupillón no le tenía muchas expectativas, al ser de silicona, pero tengo que reconocer que deja unas pestañas bastante bonitas. Yo las tengo súper cortas y láceas, y me ha abierto muy bien la mirada, la ha curvado un poquito, le ha dado esa longitud que necesitan, y la verdad es que muy bonita, sinceramente. Así que la seguiremos probando y a ver qué tal. Y bueno, el labial pues ya lo tenía desde hace tiempo, me gusta mucho el tono, es un marrón muy bonito, son de larga duración, estos hay que quitarlos con bifásico sí o sí, y bueno, pues no sé si os había hablado anteriormente de él, son de los que tienen dos fases, digamos. Este es el acabado final del labial, primero hay que poner el color, ¿vale? Dejar que se seque, y luego poner el brillo, para que así de mayor duración, y sea totalmente de larga duración, ¿vale? Es decir, el brillo de labial es lo que hace que el labial dure intacto tanto tiempo, este es tipo los Provocalips de Rima en London, ¿vale? Son de los que hay que poner sí o sí el bálsamo o el brillo, porque si no están constantemente pegándose y no es cómodo, ¿vale? Así que es mejor ponerlo, y ya sí que sí te dura lo que le eches, hasta que te lo desmaquillas. Y bueno, ya para finalizar, el brillo, el Hot Shot, que yo lo usaré más bien como preparador para hidratar el labio y prepararlo, pues eso, para después poner el labial que vayamos a usar. Creo que no es tampoco... Todo el mundo dice que pica mucho, y yo pues no he notado mayor picazón, la verdad, sí que pica, pero algo soportable, algo leve, no sé, para mí el de Too Faced pica el doble que este. Así que en principio, pues bueno, me ha gustado, además el color es súper bonito, lo pondría incluso solo en un maquillaje, y pues lo seguiré utilizando. Así que nada, esto sería todo por este vídeo, espero que os haya gustado, que si ha sido así, que me regaléis un like, una manita arriba, como siempre os digo, que os suscribáis, si no estáis suscritos todavía, y justo al lado del botón de suscripción, tenéis la campanita, para no perderos nada, y que YouTube os notifique cada vez que aquí se sube vídeo. Un besazo enorme, y nos vemos en otro próximo vídeo. ¡Chao!